Como del tema de Alexander Callens y de la selección peruana sub-20, lo que estamos haciendo en el sudamericano, que aparte del ridículo, también hay que analizar cosas, no ha pasado mucho más, pues bueno, este video será de cortito. El interés de Trapsosport por Gianluca Lapadula y toda la actividad de los perros extranjeros. Todo esto en este video, así que comenzamos. Hey, antes de comenzar no te olvides de suscribirte y activar la campanita de notificaciones para que no te pierdas ningún video. En mi canal podrás encontrar contenido variado tanto de fútbol europeo como fútbol sudamericano, pero siempre haciendo mención especial a Sporting Cristal y a la selección peruana. Así que si te interesa a ti o a alguno de tus amigos, no olvides de compartir mi canal. Y así más que decir, comencemos con el video. Vamos con la actividad de los perros extranjeros y luego terminaremos hablando de lo de la palula. En la final de la Supercopa Argentina Racing le ganó 2-1 a Boca Juniors de, bueno, jugaron en Arabia Saudita, no puede ser ni de locas ni de visita. Jugaron en Arabia Saudita y ganó Racing 2-1 en el último minuto. Bueno, si lo queremos contar, pues Castril Cabellos, obviamente no jugó porque está jugando en Sudamericano. Es el único que está jugando en Sudamericano. Y por parte de Boca Juniors, Vilsatvincula fue titular y jugó todo el partido, toda la final. Bueno, con este resultado Racing se pone, Racing es campeón, supercampeón de Argentina. En Italia, el Caliari empató 0-0 frente al Citadela de visita. Y a lo que a la Padola fue titular y jugó los 90 minutos. El Inmeyen le ganó 3-1 al Emen de local. El Miguel Araujo, el jugador peruano, fue titular y jugó también los 90 minutos. Y el Cobresal le ganó 3-1 al Unión La Calera de local. Pablo Cárdenas, este chileno nacional, que puede jugar por Perú, fue titular y también jugó los 90 minutos. El Álgila le ganó 2-1 al ABBA de local. André Carrillo fue titular y jugó 86 minutos. El Marítimo le ganó 1-0 al Estoril de local. Perú, Silisa fue titular, jugó 74 minutos y vio una tarjeta amarilla. Y para terminar con la actividad de los peruanos en el extranjero, el Querétaro empató 3-3 frente al Atlas de local. Eisson Flores fue titular, pero se lesionó y solo duró en el campo 26 minutos. Esperemos que se pueda recuperar lo más temprano posible, porque es de la consideración del comando técnico de la selección peruana. Bueno, ahora sí, hablamos del tema de la Padula y el Trabzonsport. Según medios turcos y medios especializados en el Cagliari, el Trabzonsport, el último campeón de la Superliga Turca, está interesado en el delantero titular de la selección peruana. ¿Qué pasa? ¿Cuál es la diferencia? ¿Por qué aún no se ha concretado el pase? Pues, en primer lugar, porque el Trabzonsport quiere una sesión de medio año. En cambio, el Cagliari, que no es su intención venderlo, es obvio, porque es el delantero titular de Ranieri. Pero, si lo venden, sería como una venta, valga la redundancia. Si se desliga del club a la Padula, sería como una venta, no como un préstamo. A la falta por verse si el Trabzonsport hace una contraoferta para que se lo compren, para que se lo lleven, definitivamente, una venta. O si queda ahí, ahí no más, lo queríamos prestado, no queríamos comprarlo, y pues, se acabaron las negociaciones, ¿no? A partir de ahí. Pero bueno, estaba por verse. Así que nada, este es un cortísimo video. Es que no ha pasado nada en el juego, pero no, literalmente. No voy a hablar en temas políticos, ni de lo que pasa en lo de... La vaina está donde lo del consorcio y el otro bando de la federación, porque si no, es hablar por las huevas. O sea, no tiene remedios. Ya veremos cómo termina todo eso. Así que nada, este es el video de hoy, corto, como digo, pero bueno, es que no ha pasado nada en el juego, pero no. Así que este es tu canal favorito, Fútbol Lloro Latino, chao, chao. Gracias. 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 Gracias.